Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, lo primero es esta mini camarita, es una camarita en llavero y es para grabar, aunque es tan chiquitita, es para grabar. Es una camarita de tamaño Sasha. Es súper chiquitita, miren yo les voy a mostrar, es así. Ahí ven, es chiquitita. Súper pequeñita, solamente tiene un botón nada más y viene así como llavero. Esta de acá sí graba, acá solamente tienes que ponerle lo que es la memoria, la memoria no tengo por ahora, pero yo luego les voy a mostrar en los vlogs de mi otro canal, les voy a mostrar cómo es que graba esta camarita. Y en la parte de acá tiene lo que es para cargarla. Incluso vino con el cable para poder ponerlo aquí y ya solamente lo recarga. Bueno, ahorita ya está cargada porque yo la he dejado toda la noche cargando, solamente que ya después le voy a buscar una memoria para poder mostrarles a ustedes en realidad cómo es que graba. Pero es bien chiquitita, como pueden ver, es como para grabar. Es como una camarita espía, ¿no es cierto? Porque la puedes dejar en cualquier lugar y puedes grabar. Bueno, sí, para espiar a los esposos está perfecto. Para grabar a los esposos está perfecta esta camarita, ¿sabes? No, pero como ya sé que hay esa cámara. No, pero está bien curiosa porque la puedes llevar, incluso si quieres grabar en la calle lo puedes hacer así nada más. Pero incluso tiene para ver, creo. No, no tiene para ver. Ya solamente tendrías que cargarlo y conectarlo con la computadora. Entonces eso es lo que yo quiero ver, ver cómo graba. Quiero probar un día, por ejemplo, grabando en la calle y voy a descargar los videos en la computadora. Entonces para eso ya yo luego les hago el video ya por el blog. Ya les muestro realmente. ¿Es solo para grabar o también es para tomar fotos? No sé. Aquí está la cajita. Porque aquí también en la caja que también es foto. No, no, no. ¿No? No, solamente es para... Vídeo, creo. Ah, bueno, también dice que con un... Dice ahí que con solamente una aplastadita en el botón... Es foto. Es foto, ¿no? Claro. Es foto. Y creo que me tienen mantenido el botón apretado y ahí el video. Dice acá que es igual, ¿no? O sea, con una apretadita también es para grabar. Y si aprietas la parte de la camarita, ahí dice acá, donde uno. No hay otro botón, ¿no? No. Bueno, acá solamente... No, pues si yo pienso, ¿no? Debe ser así, ¿no? Foto o una sola, ¿no? Y para grabar, lo mantienes apretado y lo sueltas, ¿no? Y ahí comienza a grabar. No sé por qué por acá hay que tener una luz. Acá dice que tiene para grabar este... O sea, puedes ponerle memoria hasta de 32 GB. Y también, este, graba en HD. O sea, graba... HD dice aquí. Ajá, graba en HD. Solamente, o sea, si tú quieres grabar y tomar fotos, solamente una aplastadita nomás tienes que darle. Pero para eso yo quiero probarla. Voy a buscar una a ver si se puede. Está bueno, voy a comprar una para dejar esto acá por ahí escondido para espiarte. Voy a buscar una memoria para esto. Porque acá incluso prende una lucecita. Claro, pasa a ti, ope, ahí tiene una luz, seguro que... Acá. Entonces está súper curiosa esta minicamarita. Que la puedes llevar así de llaverito. Solo que fotos sale una sola luz. No hay para bebida, se mantiene pintada la luz, seguro. Claro. Este hermano, ope, como dice el de... Bueno, lo otro es... Son unos audífonos. Y la verdad que estos audífonos nos han encantado. Son dos audífonos diferentes. Mi esposo se enamoró de un audífono que la verdad sí está bien bonito. Y lo que más me gustó que son inalámbricos. También lo puedes conectar con cable. Y funcionan también mediante Bluetooth. Y puedes contestar las llamadas. Puedes hablar por teléfono. Es lo que más me gustó. Yo les voy a mostrar. El modelo que yo elegí es más sencillo. Este es en el color blanco. Les voy a mostrar. El Juan agarró uno en negro. Él es diferente. Él es más... Es más este... Más macho camacho. Es más grande incluso, ¿no? No, lo diferente es igual. Solo la caja es más grande. Bueno, sí, ¿no? Este es el mío. El mío viene bien este... Bien dobladito. Viene con sus cables incluso porque uno es para cargar. Uno es para cargar el audífono porque hay que recargarlo. Y el otro cablecito es para que lo puedas utilizar si es que quieres con cable o que sea inalámbrico mediante Bluetooth. En el caso de que no tenga Bluetooth tu celular, puedes conectarlo con cable. No, es en el peso, ¿no? ¿Sí? No. ¿Sí? Acá está el cable. Acá está el huequito. Ah, sí, sí, sí. Claro, por eso te digo. Y el otro es para cargar el audífono. Igualito es el de mi esposo, solamente que el de él es este... Es como que más... No sé, tiene... Más tosco. Claro, es más tosco, ¿no? Como que para más este... Más varón. Este de acá es mío, por ejemplo, es sencillo, es más liso. A ver, se escucha bien bonito. Ajá, y tiene también para... Si es que nosotros somos cabezones, para agrandarlos. Ya querías de Chucky y su hermana, pero nada cabezones. Acá ven, tiene el agujero para conectarlo, si es que quieres conectarlo. Tiene acá para controlar la música de tu celular, para... Bueno, para adelantar, para retroceder. Tiene también para... Acá tienes que prenderlo. Cuando se prende, incluso suena y tiene una luz aquí azul. Y también tiene, como les digo, para poner play y stop. Y también tiene para poder contestar las llamadas. Y eso es lo que me gustó más. Y acá, y aquí en este lado, tiene lo que es el micrófono para que tú vayas, este... Por ejemplo, si no quieres andar con el celular siempre en la oreja, solamente aquí nada más hablas por teléfono. Y el de mi esposa es igual. No sé qué manera que tú lo puedas mostrar. Es... Es bien mejor. No, mentira, es igual. Solamente que el de él como que es un poquito más... Más, más, este... No sé, tiene más diseño, no tiene otras cositas. Por ejemplo, tiene este arito por acá. Tiene otras cosas, ¿ven? Pero el sonido es casi igual, ¿no? Pero este... Ajá. Yo lo siento que este tiene un poco más de fuerza, ¿no? El volumen. Sí, eso sí. Es un poco más fuerte. Este de acá es como... Por ejemplo, acá dice más como que turbo, ¿no? El de acá, ¿no? Por acá dice algo así, ¿no? Que es más, este... Es más potente, pero la música se escucha muy bonita. A mí me... La verdad que sí, a mí me gustó mucho y voy a, este... A ver. Vamos a hacer la prueba. No sé cómo es esto. Tengo que entrar al ajuste. Sí. Yo ya lo prendí. Sí. Ponga... Ya está... Está conectado. Está conectado y ya está prendido. Ya, incluso... A ver. Vamos a poner... Este es... Para que vean que es mentira, yo la voy a llamar. A ver. A ver, llámame. Muestra tu celular, mira, para que vean que te estoy llamando. Acá te voy a llamar. Pero, ¿dónde era el contestar? No me acuerdo. No, puedes contestar de tu celular nomás. No, pero acá tiene el botón para contestar. A ver. Tú me llamas, ¿ya? Entonces, yo voy a llamar. Ahí estoy llamando. A ver. Y estas son las del celular. ¿Dónde está? Ahí está. Ya contesté. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se escucha clarito. Me está gastando la línea. Chao. No, está bien chévere estos audífonos. A mí me gustaron porque yo no suelo utilizar audífonos. Y la verdad que este me gustó mucho. Porque, como les digo, tiende para contestar, para hablar por teléfono. Y la verdad que sí, me agradó bastante estos audífonos, chicas. Este, y aparte de todo esto, que no estaban caros. El de aquí sí estaba como, el de acá estaba creo que 23 dólares, creo, si no me equivoco. Y el de acá estaba como unos 15 dólares. Este de acá está un poquito menos, pero están bien bonitos los dos. Y lo bueno es que aquí en el celular, en la parte de arriba, dice la carga del audífono. ¿A dónde? Ah, sí sale. Ah, verdad. O sea, donde está el audífono y al costado está la carga, esa es la batería. Ah, sale la batería del audífono para que en el celular, en el celular tú lo puedas mirar. Ya sabes cuánto de batería tienes. Ah, eso está chévere, ¿no? Sí, ahí sale, ahí también sale. Y ahí estoy poniendo la música. Se escucha fuerte, ¿no? Se escucha bien. Y ya, listo. Ah, se escucha muy bien. La verdad que sí me gustó estos audífonos. Nosotros queríamos hacer el video porque ya queríamos usarlo. Pero mi esposa, mi esposa de video, dijimos, ya, aquí hay que uno... Yo quería hacerlo ayer. Sí, pero... Es que no, es que ayer yo estaba cansada, la verdad, y ya no pude hacer video porque... No, no, no quería hacer un video cansada, quería hacerlo un video así tranquila. Ahora muestra este. Este se prende y cuando está prendido palpita una luz azul ahí en el costado. Bueno, el acá sí tiene una lucecita azul, ven que palpita. Igual el lodo también tiene una luz azul. Cuando está prendido, ¿no? Ajá. Cuando está así, sin parpadear, es porque está cargado el audífono, ¿no? Ya cuando va palpitando es porque ya se va acabando la batería. Claro, claro. A ver, vamos a probarlo. Aunque son unos segundos que se escucha la música porque tú sabes que después bloquearán los videos. Acá está para subir el volumen y está también para adelantar, retroceder la música también y poner pause, stop. Y bueno, está súper chévere también estos audífones. A ver, voy a probar los suyos. Ah, los suyos son más como que bien acoplados a la cabeza. Sí. ¿No? Porque el mío son como medio, medio un poco flojo. Ya está apagado el mío. Sí, para ver, no se prende. Acá. Ya está. Ahora sí me los voy a poner. Este sí, está bien. Aquí. Bien, justo acá hay un poco de ropa. A ver. Este es audífonos. Blue. Acá dice también el nombre. Blue. Para poder reconocer más y más rápidamente. Sí. A ver, como la música. Como eso también se puede conectar el teléfono. También, esto es la misma cosa. Solamente que... Voy a poner una música. No, se escucha bonito. Y eso que ahí está, ven el volumen está recontrabajo. Y se escucha. Entonces, ahora le voy a poner el volumen alto. Para que... Ay, no, qué malo. Ya, Juan me iba a reventar los oídos. Porque si se escucha bien este... Bien fuerte. Bien fuerte. La verdad que sí. Nos ha gustado muchísimo estos oídos. Bueno, de verdad que sí. Y no le damos a mentir. La verdad que me ha gustado bastante. Hasta a mis hijas le ha gustado también. Sí. Sí, mis hijas también querían. Porque es que ellas también a veces les gusta jugar así. Entonces ya como que no molestan con el ruido. Pero sí están bonitos. A mí me gustó bastante también este. Porque es más fácil para mí poder responder las llamadas también. Yo voy a comprarle dos así. Así está bonito. Para los dos bebés. Y la verdad que gracias a esa tienda menos tenemos estos oídos. Están súper bonitos. Bueno, pues. Están buenos. Se los recomiendo, de verdad. Son... Están trabajando acá donde están nuestros oídos. Bueno, suenan bien. No distorsionan la música. Puedes conectar. Sin necesidad de sacar tu teléfono, ¿no? Eso sí, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Lo tienes en tu bolsillo. Contestas y en la hora estás hablando. Y en tu celular no tienes el peligro de que estás distraído. Y te lo pueden robar, ¿no? Sí. Acá no roban, ¿no? Claro. Pero en querido país, sí. Y bueno, sí. La verdad sí están bien bonitos los baríferos. Yo creo que ya todavía más decir más. Porque sí están bien bonitos. Bueno. Lo que sigue es este gorro. Este gorro. Me gustó porque es así como primaveral. Como para verano. Tiene su plastiquita acá para... Bueno, que ha venido para proteger lo que es esta cosita de aquí. Pero, bueno, hay que limpiarlo porque ya se puso pegajoso. Este de acá, ¿ve? Este de acá. Le ha quedado huella de la cinta que estaba ahí. Pero a mí me gustó este gorrito porque ya que en Perú hace bastante sol, creo que me lo podría poner. Que me queda un poquito grande. Pero me gustó esta gorrita. Está bien bonita. Me gusta también. Me gusta más por las flores que llevan. Por eso que se ve más este... Más primaveral. Como que más este... Más deportiva, ¿no? Bueno. Y lo otro... Les voy a mostrar. Yo recién los estoy abriendo. Este es un polo que es pequeño, como pueden ver. Lo puedes utilizar con algo abajo. Si es que no eres de tener la pancita así descotada al aire. Puedes ponerte algo así, ¿verdad? Esta está bonita. A mí me gusta. Y dice Barbie. Lo bueno que las tallas son pequeñas. Menos mal que yo pedí tallas grandes. Porque yo pedí este en XL. Y miren, XL y miren. Y parece talla M. Es chiquita. Pero bueno, vamos a... Luego les voy a mostrar cómo es que luce este polito también. Porque sí me ha gustado. Bueno, como ustedes saben que a mí me gustan los gorros. Agarré un gorrito. Me preguntaron también dónde había agarrado un gorro. Que no me acuerdo qué color era. Ay, no me acuerdo. También pedí uno, pero era de otra tienda, creo que si no me equivoco. Esta de acá me gustó. Porque ya que es un color que a mí me gusta mucho. Bueno, la bolita está mea chancadita. Ahí está. Me gusta el color. Porque ustedes saben que a mí uno de mis colores... Ay, las pelusitas. Uno de mis colores favoritos es el morado. Y... Sí, miren. A mí me gustan los gorros. Saben que yo me vuelvo así como que adicta a los gorros. Me encantan mucho los gorritos. ¿Ven? Miren. Está bien bonita. Me gustan estos gorros. Tengo otro que creo que es un rosado. Sí, sí, sí. Es un rosado bien así, bien fuerte. Y este es igualito. Solamente que viene en el color morado. Pero hay varios colores. Hay color negro, en color blanco, en color crema, en color rosado, en color fucsia. Hay de varios colores. Pero este me gustó mucho porque es el morado. Y acá utilizo bastantes gorritos porque hace mucho frío. Entonces, me gusta por eso. Ahora les voy a mostrar... Bueno, chicas, me disculpan que he tenido que cortar un ratito porque... Está que me molesta mi nariz por las pelucitas que estaba botando el gorrito. También agarré estas de acá que son unos... Creo que son unos stickers, si no me equivoco. Sí, son unos stickers que me gustaron. Es como tatú, como tatuaje. Pero son para las uñas. Y me gustó porque vienen un montón, un montón de estos productos. Miren, vienen varios. No son esas plaquitas que son para... Para... Que se hace con un sellador y eso no. Miren, incluso viene el diseño de Marilyn Monroe. Vienen bastantes. Y las chicas que les encanta hacer uñas, les gustan los diseños y todas esas cosas. Creo que esto les va a gustar mucho porque son un montón las que vienen acá. Miren, para que ustedes vean. Son bastante lo que viene aquí. Entonces, acá puedes hacer tus diseños para tus uñas. Es lo que más me gustó porque vienen variados, variados. Tienen unos diseños súper bonitos. Miren, acá como para el día de los enamorados. Traen cositas súper, súper bonitas, la verdad. Me agradó mucho las cosas que traen. Miren, por ejemplo, de Marilyn Monroe me gustó muchísimo porque se puede hacer un diseño súper bonito con esto. Bueno, aunque de Marilyn Monroe me vino solamente uno nada más en todo esto. Y ha venido uno nada más. Yo más lo agarré por Marilyn Monroe, la verdad. Pero solamente uno nada más me vino. Pero está muy bonito este de acá porque yo quiero para mis uñas, ya que soy un poco floja para hacer los diseños de las uñas. También estos lentes de sol. Estos de acá. Que ahorita están bien de moda unos diseños de los lentes. Que les voy a mostrar. Son estos. Estos de aquí. Son como un color medio entre dorado. Algo así este de acá. Estos lentes están bien bonitos. Estos de acá son como en dorado. Yo tengo unos que, bueno, este me compré en Amazon. Solamente que estos de acá son así. Son como que entre rosadito. Y la verdad que están bien bonitos. A varias chicas les gustó mis lentes. Y esa tienda también tiene esos modelos de esos lentes. Y los lentes están súper baratos. Y este me gustó mucho. Se ven bien bonitos. Son como espejos. Y la verdad que están bonitos estos lentes. Wow, se ven bonitos. Y aparte también para el sol y todo eso. Acá por ejemplo en Japón, aunque sea invierno, acá hace bastante, este, perdón, aunque sea invierno, hace mucho sol. Y bueno, pues uno puede utilizar sus lentes más por el sol. Porque el sol este molesta muchísimo. Y estos lentes me agradaron un montón, chicas. Después tengo lo que es un buzo. Que les voy a mostrar. Es el conjunto de esta polera que ustedes me ven ahorita acá puesta. Este es el pantalón que ahorita yo les voy a mostrar. Este es el pantalón. Así. Ven que es así junto con este. Y la parte de atrás, no, perdón, en la parte de adelante lleva dos bolsillos. Dos bolsillos. Viene así. Incluso yo le jalé la tirita y se metió. Bueno, no importa. Pero este, pues se estira un montón acá. Yo lo pedí en la talla, este, XL, creo que si no me equivoco. Pero por sí, como pueden ver, las tallas son pequeñas. Pero me gustó este de acá. Para poderlo utilizar. Porque, no sé, a veces hay momentos en que uno quiere andar este más cómoda. Y entonces esta ropa me pareció perfecta. Como que más cómoda y todo. O sea, si es que es verano, puedes utilizarlo sin un polito abajo. Que te va a quedar como que la pancita descontada. Es que tú eres delgadita. Y, o si no, bueno, puedes utilizarlo con un polito abajo. También que quedaría tan bonito. Pero, la verdad, este, me gustaron los productos, chicas. Lo que más me gustó fueron los audífonos. Aparte de los audífonos, me gustó los gorritos. Los dos gorritos me gustaron. Es como para uno utilizar en verano y otro en invierno. Me gustaron mucho estos productos. Aparte de todo eso que son productos que están económicos. Los lentes, las chicas que le gustaron los lentes. Ahí también lo pueden conseguir, algo más barato. Pero, la verdad, que sí, me gustaron mucho, mucho las cosas. Mi esposo está, también, que le gustó bastante los audífonos. Y, bueno, chicas, no te olvides de que acá abajo en la cajita de información, te voy a estar dejando el link de la tienda para que vayas a mirar lo que hay ahí. Porque, tal vez, habrán otras cosas que, tal vez, te gusten. Y, la verdad, pues, a mí me gustó muchísimo. Pero, de todas maneras, le voy a poner yo a un costado con las cosas probando. Para que ustedes vean cómo queda, cómo queda la ropa y eso. Porque solamente pedí dos prendas de ropa, no quise pedir otra cosa más de ropa. Pero, a mí me gustó muchísimo. Así que, bueno, chicas, eso sería todo por hoy. No te olvides, regalamos de interrumpir si te gustó este video. Y, también, puedes suscribirte al canal y, también, dejar tu comentario aquí abajo. Y, no te olvides tu nombre y tu comentario para los saludos. Bye, bye.